¡Suscríbete al canal! 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 vamos a darle, vamos acá, baja cámara, hoy nos vemos en la noche, vamos a hacer esto, entonces al momento de hacer eso, en la noche no, no llegamos ni en la noche, eran como las 2 de la tarde, en realidad traíamos las cizallas, mi compa invitó a otro compa, en realidad éramos 3, empezamos a caminar sobre el periférico, llegamos al spot, rompimos las cerca, nos metimos por un hoyo, al ir cruzando, pues vemos que es una fábrica totalmente, en esta fábrica pues había caos, camionetas, era una fábrica normal, esto fue en Estados Unidos, entonces mi compa y yo decidimos, siempre ya estábamos muy tendidos en Estados Unidos en ese tiempo, esta historia tiene desde el 2000, como desde el 2008 más o menos, cuando estábamos muy activos en Estados Unidos, entonces, estábamos pintando, el spot que estábamos pintando estaba enrejado, tenía una reja, entonces no podía entrar nadie, nosotros ya lo habíamos roto desde el principio, para entrar, al momento de entrar, pues empezamos a pintar, empezamos a rellenar, cortes, todo, llegamos ya casi, terminábamos, nos faltaban los brillos, detalles, dimensiones, poco para que quedara una pieza chida y legal, al momento de que yo estoy de este lado, mi compa está de este lado y el otro compa estaba del otro lado, este, de repente vemos a dos güeyes santotes, ah, güeros, así, tirotas, güey, amados, güey, apuntamos con la pistola, eh, no se muevan, don't move, don't move, y todos nos quedamos así, no mami, ahora que hacemos, entonces, entonces, no sé cómo esa adrenalina empieza a correr en tus venas, en realidad, porque dices, yo sentía todo, porque ahí se podía acabar el fuego, para mí totalmente, en ese momento, porque, pues yo era ilegal, mis compas eran allá, entonces, yo corría más riesgo, ah, ok, entonces, en ese aspecto, yo sí sentí mucho, al momento de, no sé cómo reaccionamos, pero, le digo a mi compa, oye, este, hay un hoyo, cuando lo vimos aquí, vamos a meternos en el hoyo, en el hoyo, y nos saltamos a la fábrica, entonces, fue lo que hicimos, los policías no podían, no podían entrar, porque tenían la reja, entonces, nos daba tiempo de movernos a nosotros por dentro, entonces, nos metimos, nos agachamos en el hoyo, nos metimos a las fábricas, empezamos a correr, adentro, adentro de las fábricas, ya estábamos en propiedad privada, ¿verdad?, en realidad, habíamos solo un grafite ligado, una propiedad privada, ¿verdad?, entonces, no sabíamos qué pedo, qué hacer, corrimos, corrimos, era una fábrica grandísima, hasta que, de repente, llegamos a una escalera, esta escalera, daba hacia arriba al techo, entonces, le digo a mi compa, no mami, vamos a subirnos, empezamos a escalar, yo fui el primero que empecé a escalar, pero la adrenalina, ya la traíamos así, potete, potete, vamos, 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 güey, entonces, de repente, llegué arriba, pero ya no había mi compa, entonces, yo empecé a correr, a correr, al momento de llegar a correr, todo se me vino a la mente, porque es como les digo, para mí, ya el juego, ahí no iba a terminar, totalmente. Estaba en otro nivel, la forma que tú estabas jugando ahí, güey. Estaba totalmente así, güey, estaba, estaba jugando el pellejo, ya sabía, en esa parte, güey, al momento de llegar en el techo, dije, pues, es aquí donde voy a brincar, pase lo que pase, me tengo que, me tengo que salvar, me tengo que salir, si fueran a mis compas, tienen una oportunidad de salir, porque ellos están de aquí, ellos tienen otra, tienen papeles, no hay problema, entonces, al llegar, al querer saltar, ya había cinco patrullas del otro lado, ya estaba rodeada la fábrica, yo lo único que hice fue esto, me caí hacia atrás, estaba viendo el cielo, y dije, no, mames, ¿qué hago? ¿qué hago? Dije, no, mames, está rodeado, no puedo hacer nada, este, como estaba viviendo en Phoenix, Arizona, es muy caliente Phoenix, Arizona, entonces, tienen sus aires acondicionados, son unas super megacajas grandotas, están así, lo único que fue pensar, fue esconderme, me regresé, me metí abajo, traía un celular de esos de antañísimos, los colabrías, y me marcaban los híbridos, los híbridos, entonces, este, decidí matar a mis compas, y les dije, ¿cómo estaba el pedo?, que ya no veía a mi compa, todo el pedo estaba así, y les dije, no, me voy a esconder, era, era, había pasado como unos 30 minutos, todos los 20 minutos, que estaba ahí escondido, y al momento de que empiezo, empiezo a ver, ¿qué, qué, qué onda?, y empiezo a escuchar las escaleras que empiezan a subir, se escuchaban radios, alrededor, escuchas todo, en ese momento, pues, se activan mil cabrón, o sea, estás al tiro, carajo, y dije, no, mames, ¿quién va a subir? Y ya volvió, ya, 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 ya volvió, y de repente, veo subir a mi otro compa, al amigo de mi compa, y le digo, no, mames, güey, escóndete, y le digo, vamos a escondernos, nos entusamos los dos, así, ya estábamos, llevamos como unas dos horas escondidos, ya, sin contacto con nadie, los policías, los raves, afuera, se escuchaba todo, y ahí viene otra vez, otra vez, el susto, otra vez, el helicóptero por arriba, En ese momento se me vino a la mente ese programa que se llamaba Policías, que nos rodea, instrumento infrarrojo, y dije, ya me van a abrir, ya me van a abrir, exactamente, y dije, ya, vamos a ver donde estuvo, vamos a ver, era de día, no sé qué pasó, no sé si fue una jugada de la suerte, de chistes, de que el helicóptero estaba arriba, pues se fue, carnal, se fue. No subió nadie, nadie me afluscó, entonces empecé a hablar, le hablé a mis compas, se llegó la noche y ya no escuchaba radio, ya no escuchaba nada, entonces yo dije, pues ya les hago, me asomamos, nos asomamos de la barba, ya no había nada, y entonces fue cuando nos dimos cuenta, mi otro compa y yo, de dónde habían salido los policías, por qué se habían metido, había un pequeño cabejón, y ya nos habían visto desde Perifelto, ya nos habían visto, entonces lo que hicieron estos güeyes se fueron, dieron la vuelta, se estacionaron, caminaron, y nos salieron de este lado, entonces de ahí ya dije, ah, por aquí no salieron, entonces ya pasando esa historia, todo eso, llegaron mis compas, nos bajamos por las mismas escaleras, nos metimos por el mismo callejón, y ya nos sacaron de ahí, el pelo más choncho que pasó en ese momento, este que yo no sabía dónde estaba, mi compa con el que pitaba mucho, entonces dije, ¿dónde está?, que le marco a su canal, oye güey, no sé dónde estaba, y dice, güey, ¿qué te pasó?, ¿estás bien tú sosper?, ¿estás bien canal?, le digo, yo estoy bien, güey, ¿pero tu canal dónde está?, dice, güey, mi canal está en el hospital, y dice, se rompió el pie, y le digo, el pie, y entonces se me vino todo a la mente, y dije, ¿cómo se rompió el pie?, ya llegando al hospital, no lo pude ir a visitar, porque estaba en custodia ese güey, hasta que salió, me contó, que al momento de estar subiendo atrás de mí, la escalera se rompió, y al caerse, con su pie, cayó todo su peso, y se le rompió, el hueso, se le salió el hueso totalmente de su pierna, no se pudo salir, no se pudo, hasta les tuvo que decir a los policías, los policías lo tuvieron que sacar arrastrando, el hueso, él me contó, con el dolor del pie, ya roto, colando, así bien macabro, güey, y me contó todo eso, y dije, no mames, güey, le digo, neta, entonces, esa fue una historia que me marcó así mucho, porque dice, mames, güey, ¿qué pasa en ese momento, güey?, o sea, ¿cómo todo se te viene a la mente?, ¿cómo todo puedes perder?, todo por nada, todo por una pinta, todo por una riesgo, entonces, esa es la riesgo que tú tienes, ya después de tiempo, pasó un mes, mi copa salió, igual, seguíamos de compas, y hasta me acuerdo que lo llevaba a las yardas de los trenes, en silla de ruedas, como saben, y íbamos empujándolo, y íbamos pintando, y le digo, carnal, nos tenemos que dar por vencinos, tenemos que seguir en este juego, tenemos que seguir haciendo esto, y fue una de las motivaciones más grandes de decir, no, sí, no, o sea, puedes pasar esto, puede pasar algo malo, puede pasar algo bueno, o algo que no te esperas, y dices, guau, guau, no, no, no mames, es una de las historias mi compa sigue pintando si tiene su pie todavía malo pero pues te encontré creo que eras tú y que a veces muchos del otro lado cuando la ven no alcanzan a visualizar todo lo que hay detrás de una pinta de toda la vivencia todas las vivencias yo creo que digo ahorita que me dices eso a mí se me sale una pregunta muy chida porque pues tú que ha sido como bien ilegal en todo este juego cómo concibes tuve como para antiguo el concepto de grafiti web como lo definirías tuvo o se vale no hay definición en realidad lo defino siempre se lo he dicho a todos mis compas todos mis compas me conocen soy una persona abierta platico una persona chida cuando se pasa lo que no soy culero también pero siempre les he dicho en el grafiti no hay arrores para por eso se llama grafiti puede ser feo puede ser malo puede ser una bomba puede ser un drop puede ser las cosas que están haciendo ahorita nuevas con las bombas los tops que están haciendo que son simplemente sencillos rellenas y cortas feo es grafiti entonces en ese aspecto yo no lo considero así no tengo en contra de nadie me abro siempre mi mente no está trabajando no me quiero estancar en algo de piezas bombas así siempre algo nuevo algo feo me gusta porque es grafiti eso es grafiti es tu propia esencia lo que tú haces es lo que te gusta es lo que lo que tú sacas y lo que tú sientes dentro de ti si güey oye y este la nota es que no mames aquí nos vamos a pasar medio pinche día pero güey te contabas del metro güey que qué pedo güey como estuvo esa ahí güey este también eso me estuvo bien caliente güey el metro aquí en todos lados chica el metro el metro llevamos mucho tiempo con mis compas igualmente no voy a decir nombres porque no tengo derechos de autor carnales este pero saben quiénes son en ese momento pues tuvimos varias historias nos metimos eso fue en el 2013 en realidad una historia muy chingona estamos muy activos en ese momento entonces pues una de las historias que pues encontramos un patio que está subterráneo en realidad nadie nunca nos ha dicho las entradas nunca nos han dicho nos han llevado siempre somos las personas que buscamos el spot vemos dónde está vemos cómo meternos vemos cómo hacer entonces esta historia empieza desde que nos metimos al metro pagas tu boleto normal traes tus botes pero dejas que el metro se meta hasta el túnel eso no lo tienen que saber muchos pero tuvimos que abrir la puerta adentro del túnel y saltar al momento de saltar pues ya bajas a los patios están todos los metros eso está bien vergas está muy caliente en realidad está muy caliente ahí abajo suras como puerco marrano así no mucho entonces estamos pintando estamos pintando todos mis compas estamos bien activos estamos muy nerviosos todos porque son muy calientes es uno de los spots que pocas personas agarran o muchas personas agarran pero es una de las mejores experiencias que puedes llevar en México para pintar uno de esos al momento de estar pintando llegó un metro del otro lado nos agachamos y vemos que se paran al momento de pararse se quedó más de un tiempo más de dos minutos lo que calculábamos nosotros y dijimos ¿cómo güey? o sea ¿por qué se está tardando tanto? ¿lo van a estacionar o qué? entonces no nos dimos cuenta nos paramos y del otro lado sale un guardia de seguridad que se bajó no sé cómo nos vio no sé qué hizo no sé quién nos vio de eso bajó nos empezó a alumbrar con la linterna porque es subterráneo no hay luz está totalmente oscuro entonces en ese momento no sabes qué hacer si no vamos para dónde corres para dónde corres porque estás abajo de la fiebre o sea no puedes salir güey si sales por el mismo spot van a saber cómo entrar no puedes quemar el spot porque lo... si 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 entonces esa vez empezamos a correr y todos bien nerviosos pues es una historia que es como dicen camina hacia la luz hacia el túnel de la luz entonces al momento tú vas caminando los rieles tienen electricidad en ese momento nos valió nos valió todo, nos valió todo, todo, teníamos que salir porque era de los spots más calientes sí, de nosotros ni te acuerdas que llevábamos a hacer y era lo que decíamos nadie se nos quedaba, si agarran a uno regresamos por él pero nadie se queda solo entonces al momento de salir fue cuando todo se nos vino abajo porque empiezas a escuchar la cocina por favor seguridad a la salida, seguridad a la salida va subiendo los escalones del metro y dice seguridad a la salida mi compa iba con su chica, su chica también se metió ahí adentro eso fue así como de esas historias de amar y todo, estos güey lo único que hicieron es salir, agarrarse y regresarse y ahí se quedaron no, de ahí no se murieron güey, entonces yo con mis otros tres compas güey, nosotros dos compas íbamos y yo, o sea los tres, entonces ya cuando dijeron la seguridad, seguridad, no veíamos entonces vimos, entonces vimos que de repente vienen todos los policías hacia nosotros, hacia el túnel y dijimos ¿cómo? entonces tratamos de caminar más en el espacio que se podía pasamos al lado de los policías, no nos vieron, no nos detectaron, entonces llegando a los carniquetes es cuando dices, puto el último güey, no, no, me sacabas de los carniquetes y fue arriba güey, salimos hechos la madre güey, no, vamos, ahora sí nos empezamos a espaciar todos, nos salimos, sabes que no, yo me fui atrás de otro güey porque no traía teléfono y ya de ahí nos contactamos, sabes que, le agarramos al taxi, taxi, llévenos güey, no, traen bronca, la verdad si traemos así güey, tenemos una broncota, sácanos de aquí güey, sácanos de esta área güey, no nos dejes aquí nos llevó, quién sabe cuando, nos cobró en ese momento no pensando ni nada, nos llevó a otro lado, entonces ya empezamos a, empezaron a hacer llamadas y todo, pa, 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 plan, todos están bien nadie lo agarraron, nadie lo agarraron, cuando íbamos pasando con el, con el taxi, todos, todos los patrullos estaban afuera también güey, todo estaba cerrado totalmente, eso fue así en minutos, que te cuento, cinco minutos fue pasar tanto en tu vida lo que te digo, tanto, tanto, entonces ya de eso, nos volvimos a meter al metro otra vez, pero para, para alcanzar el noto que ya habíamos pintado, y si lo sacaron, ahí si te puedo correr el video, te lo voy a correr el video para que lo vean aquí, y este, y si, si sale la junta pero una de las historias que dices güey, no, chido o sea, que nadie piensa que ahí estuvo la pinta güey, la libraron todos, la pinta la libramos todos, nadie, nadie, nos torcieron y todo qué buena onda güey, qué chingón güey, no man, bandida la neta es que nos podemos pasar aquí con Suster toda, toda la tarde, noche, jajaja patarreando con todas las vivencias, este, no se ve si esto era algo que tú le quieres compartir a la banda, nada más sacar un mensajillo para que se motive, para que se prendan ya ahorita, este, ya ves que hay muchos que luego por la familia, por muchas cosas dejan de pintar, y este, o los nuevos, bueno, no se, algún mensaje que les quieras pues un mensaje es, la familia es lo primero, carnal, es la familia, hay que cuidarla, el graffiti siempre va a estar en las calles, siempre vamos a tener amigos, compañeros anécdotas, buenas cosas que pasen entre nosotros, vamos a conocer a nueva banda, este, pinten, pinten mucho, ya sea una taja, ya sea una bomba, ya sea un trof, ya sea una pieza ya sea lo que ustedes quieran, pero pinten, salgan a pintar, hay veces que no van a poder salir a pintar, pero hay que comprender que es parte de la vida de nosotros como seres humanos, como personas, todos pasamos por esa etapa, entonces lo único que les puedo dar como muchas, con motivación es que sigan pintando con nosotros sigan pintando a huevo bandida, de verdad que, este, hay un chingo de vivencias y ojalá hubiéramos puesto en la cámara desde antes con este carnal, porque nos cuenta un chingo de cosas ojalá que lo hayan disfrutado, estuvo muy, muy, muy perrón también, ahí van a ver los trabajos que hicieron el día de hoy y pues nada, aquí vamos a andar todavía, saludos gracias